El Funebrero se prepara para los próximos amistosos. Enfrentará a Vélez y a Racing y así los dirigidos por Ricardo Zielinski siguen buscando la puesta a punto de cara a la apertura 2009. La base del equipo para enfrentar a Tigre en la primera fecha del campeonato está prácticamente armada para el DT. Veníamos más o menos preparando un equipo base, pero bueno, eso no significa que si en esta semana alguno demuestra que tiene que jugar, alguno trata siempre de poner que esté mejor, ¿no? Uno de los últimos refuerzos de Chacarita es el joven Nicolás Ramírez, quien se sumó esperando tener más participación dentro de la cancha luego de su paso por Lanús. Un cambio grande porque estar siempre en Lanús de chiquito, venir a Chacarita algo nuevo, pero bueno, adaptándome. Yo hablé con Luis y Luis me dijo que iba a ser difícil que juegue y ahí fue cuando me decidí que tenía que buscar otra cosa.